Creado por el comandante Juan Almeida Bosque, el ejército central arriba a su aniversario 62. En actos solemnes se concedió la distinción Emilio Bárcenas a hombres y mujeres con una destacada trayectoria laboral, social, política y revolucionaria en entidades de la defensa, así como un reconocimiento al personal militar de la región por los resultados alcanzados en la preparación y aseguramiento. Igualmente, los jóvenes reafirmaron su compromiso de continuar con el legado del cuerpo armado en estos 62 años. La carta de felicitación a los integrantes de ese mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del jefe del ejército central, general de división Andrés González Brito, leída por el teniente coronel Miguel Ángel Caldas Pérez, jefe de la sección política de la región militar, sintetiza la historia de heroísmo de miles de sus combatientes. Compatriota, convocamos a los trabajadores y al pueblo poner a la patria manos y corazón, que significa más trabajo, unidad y compromiso por profesional y continuar avanzando en la inmensa obra de equidad y justicia social de la revolución. Al mismo tiempo, enfrentaremos grandes desafíos con la eterna firmeza y convicción de que alcanzaremos la victoria, haciendo entre todos una Cuba mejor. El ejército central continúa fiel a su esencia en la defensa de la patria socialista y la soberanía nacional. Es un propósito nuestro, el día a día, por supuesto, en las condiciones que vive nuestro país, la Fuerza Armada, contribuyendo, por supuesto, a cada uno de los renglones de nuestra revolución, decirle que estamos en el mejoramiento de las condiciones de vida del personal, trabajando fuertemente en eso, en el tema agroalimentario, que tiene que ver, por supuesto, con la alimentación de nuestras tropas, lo fundamental, y no descuidando en ningún momento, que es lo más importante de nuestra razón de ser, lo que tiene que ver con la defensa de nuestro país y la defensa, por supuesto, de la conquista de nuestra revolución, dándole seguimiento a cada uno de los momentos históricos que ha vivido nuestra revolución. En homenaje al próximo 4 de abril, un grupo de combatientes y trabajadores civiles recibieron el carnet que los acredita como nuevos militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. El ejército, que agrupa cinco provincias de la región, constituye uno de los tres grandes cuerpos armados que conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Roxana Martínez, Notisur.